Música Señoras y señores Hoy venimos a inaugurar dos calles que estaban pendientes de ser ejecutadas en el programa Mi Calle aquí en Nueva Galicia Ya habíamos ejecutado otras vías Se había ejecutado la calle 26, la carrera 25 Perdón, calle 26 y 25 Por 320 metros, Mial, por 316 millones de pesos La carrera 33 entre calle 24 y 25 Por 150 millones de pesos que fue la última que inauguramos Y ahí sumamos 471 metros lineales de pavimento De un ancho variador entre 4 metros 0.6 y 5 metros 0.6 Con andenes reflectivos Igualmente, hoy nos congregamos acá para completar la inauguración O hacer el acto formal de inauguración de unas vías que ya están en uso La carrera 33B con calle 24 y 25 Y la carrera 31A entre calles 24 y 35 Es decir, que entre estas dos vías tenemos Tenemos 266 metros lineales y 260 millones de pesos Completamos entonces aquí una inversión en vías De 700 Es decir, 726 millones de pesos en vías Es una suma importante Del programa de pavimentación Mi calle Y con esto estamos completando Todas las calles del barrio Nueva Galicia Para que hayan quedado pavimentadas Muy bien Se va a hacer Se está haciendo un parque también Por 252 millones de pesos De 494 metros cuadrados Y Queda pendiente La construcción del centro de emprendimiento Tiene recursos, pero Este proceso de contratación Vamos a ver si alcanzamos Porque ha habido ciertas dificultades En la presentación del proyecto Ante el banco de proyectos Por parte de infraestructura Con una serie de correcciones Que tuvieron que hacerle Ya que el arquitecto También Contratado para todo efecto Tuvo cierto retraso Vamos a ver como Alcanzamos A cumplir también Con ese otro compromiso Que habíamos dejado plantear Muchas gracias Que disfruten las vidas